La verdad, no nos engañemos, aquí solamente importa el resultado de lo que ocurre el próximo domingo, el resultado que den las urnas, porque claro, si nos fiamos de otro tipo de tendencias, pues cada uno saca sus conclusiones. Podemos analizar encuestas, como venimos haciendo en los últimos meses, todas llevan cocina y tienen una tendencia determinada, o podemos analizar debates, como el de anoche. ¿Ustedes quién creen que ganó? Aquí cada uno tiene su opinión. Yo personalmente creo que de los cuatro, quizá el que estuvo más brillante fue Albert Rivera, que demostró junto a Pablo Casado que son ese ariete de la derecha frente a Pedro Sánchez. El que estuvo más institucional, más en modo presidencia, fue Pablo Casado. Desde mi punto de vista, el que estuvo peor fue Pedro Sánchez, que demostró que está ahí como diciendo ¿qué hago yo aquí? Hubiera preferido no venir. Y el más irrelevante, desde mi punto de vista, fue un Pablo Iglesias, que si no hubiera ido, pues que tampoco hubiera pasado nada. Me sorprendió también que muchos daban que el gran vencedor sería el gran ausente, Vox, y sin embargo, me pareció que nadie le echaba de menos en esa reunión. Pero bueno, es simplemente el color del cristal desde donde estoy mirando, porque esta noche en Distrito Televisión tenemos cuatro analistas diferentes y es probable que tengamos cuatro puntos de vistas distintos. A lo mejor ustedes piensan que hemos visto cuatro debates diferentes, o 47 millones de debates, como lo vieron ustedes. Hoy tendremos ocasión de analizar algunas de las cosas que se dijeron. Veremos si en el de esta noche, en A3 Media, desempatan o no, en caso de que hubiera habido algún tipo de empate, pero no nos engañemos. Donde yo les espero a ustedes es el próximo domingo. Haremos un programa especial a partir de las 8 de la tarde, aquí, en Distrito Televisión, para saber minuto a minuto qué está pasando con las urnas. Y será en ese momento cuando sabremos quién es el próximo presidente del Gobierno. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, o si lo prefieren, pueden verlos desde cualquier lugar del mundo a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, ya saben, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. Como saben, estamos en todas las redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, el Distrito TV, igual que en Facebook, el Distrito TV, o en Twitter, arroba losintocables.tv. Y si lo desean, pues enviarnos sus opiniones y sus correos a través de WhatsApp en el 669-7286-73. Y ahora, antes de entrar en materia, si me lo permiten, querría hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros? Se lo digo porque en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez. Así que, ya sabe, llame al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es, ahí la tienen, y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para analizar los asuntos que hoy nos ocupan en la Mesa de los Intocables, esta noche nos acompaña José Rosiñol. ¿Qué tal, José? Buenas noches. Fantástico, gracias. Gracias por acompañarnos también con nosotros. David Gómez González. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Miguel Ángel Recuenco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Gracias por hacer un alto en la campaña y estar también con nosotros. Buenas noches. Igual que Silvia Saavedra. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches, Jai. Gracias por hacer un momentito en la campaña y acompañarnos. Gracias a vosotros. Porque la verdad es que esta noche tenemos que hacer una labor de análisis que parte, sin lugar a dudas, con la primera lección de ética periodística. Aquí cada periódico saca sus próximas conclusiones. ¿Qué tal si echamos un vistazo a las principales cabeceras nacionales? Vamos a empezar por el diario ABC. Ahí lo tienen. El ABC le da la victoria al candidato de Ciudadanos, eso sí, formando equipo con el del Partido Popular. El titular destaca, Sánchez naufraga en el primer asalto televisivo. Y señala, Rivera gana un debate en el que logra, con Casado, acorralar al candidato socialista, que no aclara si indultaría a los políticos presos ni se volverá a pactar con los independentistas. La razón. Ahí lo tienen. Cree que no hubo un ganador y lo fía todo a un segundo round. Aún, lógicamente, este periódico del grupo Planeta no quiere dar más importancia al debate de televisión española y prefiere considerar que el encuentro decisivo es el que organiza esta noche a tres media, que es la cadena de su grupo. Bueno, hasta mañana no nos dirá lo que opina acerca de lo que ocurre en el debate. El diario El País. Aquí este diario El País trata de salvar a su candidato, consciente de que no hizo un gran papel. Dice, Sánchez salva el debate y Rivera no logra imponer el tema catalán. Ataca al candidato del PP, diciendo, Casado pierde la oportunidad de recuperar sus opciones. Y trata de echar una mano a su socio, diciendo que Iglesias recupera protagonismo. Es quizá, ¿qué quiere que les diga?, el titular más parcial de toda la prensa nacional. El más equilibrado es el que encontramos en el mundo. Ahí lo tienen. Reconoce el trabajo conjunto que hicieron Pablo Casado y Albert Rivera, derrotando al candidato socialista y reconociendo un mayor protagonismo en el líder de Ciudadanos. Rivera desafía a Casado y ambos baten a un Sánchez desarbolado, dice su titular. Es el que nos ha parecido quizá el más ajustado. Ok, diario, viene a ratificar también esta misma interpretación y titula, un histérico Sánchez pierde por cao el debate frente a un brillante Rivera y un presidencial Casado. Y yo me pregunto, ¿qué lectura hace de este debate de la prensa catalana? Ya saben, una prensa muy influenciada por el independentismo. Bueno, pues como si de un editorial conjunto se tratara, apuestan por la misma interpretación. Vean la vanguardia. PP y Ciudadanos ensayan su alianza para atacar a Ciudadanos. Y el periódico de Cataluña remacha esta misma teoría con un demoledor titular. Las derechas estrenan la pinza contra Sánchez. Bueno, ustedes tienen que sacar sus propias conclusiones. Silvia, si yo te pregunto la tuya, me imagino que me vas a dar como vencedor al presidente de tu partido. Bueno, yo creo que es algo evidente, pero bueno, cada uno puede ver el debate en los términos que correspondan y según sus circunstancias. Pero bueno, yo creo que se impuso de una manera evidente, de una forma brillante, estuvo certero, estuvo incesivo. Preguntó por algo que preocupa mucho a los españoles, que es el tema de la unidad nacional y el tema de la integridad territorial y el tema de nuestro país, de la unidad de España. Y le preguntó a Sánchez por los indultos. Y Sánchez no negó que fuera a conceder indultos. Siempre se escudó en que, bueno, que todavía no había sentencia condenatoria. Pero vamos a ver, el señor Sánchez perfectamente podía haber afirmado y podía haber aprovechado ese debate que fue visto por miles y miles de espectadores para afirmar que en el caso de sentencia condenatoria, en el caso de que exista una sentencia condenatoria en el juicio del proceso, no va a conceder indultos. Y parece que el señor Sánchez sí que tiene la tendencia o la inclinación natural a conceder indultos. Y esto además se confirma también con los comentarios que se reciben desde la cárcel, que quieren que ocupe el lugar presidencial Pedro Sánchez y que continúe como presidente porque para ellos va a ser mucho más fácil conseguir sus objetivos, que es separarse de España y separar a todos los españoles. Entonces, bueno, yo creo que Rivera estuvo muy certero, estuvo muy combativo, es un presidente que va a luchar por los españoles y eso la verdad es que es una imagen que no se le puede olvidar a los espectadores, que es un presidente que dice lo que hay que decir. Recuenco, supongo que tuviste como vencedora al presidente de tu partido, a Pablo Casado. Yo es que me he dado la razón, entonces me imagino que algo ha debido influir en mi lectura, pero bueno. Bueno, bueno, ya sabes que la razón hasta que pase el día y no va a dar por bueno ningún debate, que es el suyo. Fuera la broma, estuve mirándolo y bueno, del análisis que vi a la hora de valorar a los cuatro que se enfrentaban. Por un lado, debo reconocer que Pedro Sánchez no estuvo ejerciendo de presidente, que fue que me llamó mucho la atención. Fue casi al ataque o al contraataque, sobre todo contra Pablo Casado, le estaba atacando. Entonces, yo cuando digo que un presidente tenga que salir o alguien que quiera ser presidente tenga que ir al ataque contra uno de los candidatos, mal va. Es decir, no defiendes tu gestión, no defiendes tu modelo de gestión. Sin embargo, a Pablo Casado sí que le vi como única alternativa de los cuatro que ayer se presentaban en ese debate. Ya veremos hoy lo que pasa, que sí que estaban haciendo sus propuestas, no solamente hablando de la unidad territorial, sino que estuvimos hablando también de temas fiscales, estuve hablando de todo el tema de las pensiones, de temas sanitarios. Cuando hubo cuatro bloques, entonces se hablaban de los distintos temas. Sí, pero al final, yo por ejemplo, al ver Rivera, que además me hacía mucha gracia, cuando decía, te extiendo la mano Pablo Casado, y digo, una, y con la otra les agudías, digo, menudo pedazo socio. O sea, digo, para tener así amigos, es mejor no tener amigos. Lo que quería Miguel Ángel, y eso lo quiero puntualizar, lo que quería es que Pablo Casado se comprometiera a no subir impuestos, que es lo que hizo el Partido Popular en las anteriores elecciones con el presidente Montoro. Es lo que le decía, decía, oye, yo te tiendo la mano, pero no subas impuestos, porque las mayores subidas del IRP y del IVA... No voy a hablar, déjame hacer la valoración, déjame hacer la valoración, Silvia. Vale, que además, que además tengo una cosa, yo creo que Pablo Casado tenía muy claro quién es el adversario político, y quién era el adversario político, tanto ayer y hoy, que están debatiendo en el momento, en los que nosotros estamos aquí hablando, estoy convencido de que Pablo Casado sabe quién es el adversario y quién es el mal para España, que se llama Pedro Sánchez, porque Pablo no existió. Se puso a leer y ya se da por amortizado, de hecho, se veía que se le estaba haciendo pleitesía a su amo y señor, que era Pedro Sánchez, quien ha conocido a Pablo Iglesias y quien lo ve ahora, estaba ahí como una ovejita a los pies del pastor. Entonces, la verdad, fue el que más me desilusionó, porque yo he visto a Pablo Iglesias en sus momentos álgidos y daba miedo escucharle hablar. Y ayer, sin embargo, me parecía una hermanita de la caridad, que yo creo que es un lobo con piel de cordero, intentaba dar esa... Y que, sin embargo, según las encuestas se hunde y todo lo que pierde se lo lleva su amigo Pedro Sánchez. Eso es, eso es. Es decir, que yo tengo la sensación de que es una estrategia ahí conjunta de los dos, como diciendo, mira, tú bájate aquí bajo mi regazo, que yo quiero seguir siendo presidente, y sabes que la única alternativa para seguir yo siendo presidente va a ser que tú pierdas votos, que yo consiga el apoyo de los independentistas y de los batasunos para tener la mayoría suficiente. Entonces, sí que es verdad que yo noté a Pablo Casado el día de ayer, pues lo has dicho tú en la intervención, muy presencialista, o sea, haciendo propuestas de presidente con una determinada moderación. Y es verdad que noté, digo, Albert Rivera ahí en este caso decía, digo, ¿qué haces repartiendo para los dos? No se supone que el enemigo común se llama Pedro Sánchez. Digo, yo creo que hay que tener claro quién es el adversario y a quién hay que etiquetar. Yo creo, Miguel Ángel, que no has visto a Albert Rivera repartir, porque vamos, no le dijo absolutamente nada a Pablo Casado, solo le dijo, por favor, no subáis impuestos, no volváis a hacer de las vuestras, porque ahora estáis proponiendo una rebaja fiscal, y la verdad es que no hay quien se lo crea por vuestros antecedentes. Bueno, tendremos tiempo de engrescarnos. A ver, David, ¿quién ganó desde tu punto de vista? Bueno, para mí creo que la figura más importante del debate, sin duda alguna, para mí fue Pablo Casado. Primero, aunque se le ha criticado por su rectitud en el debate, dando a entender, por lo que han dicho casi todos los medios, que parecía como un porte presidencial, yo creo que ese es el porte que necesitan en este momento los españoles, es decir, necesitamos la seguridad y la templanza de alguien que no solo parece serlo, sino que además lo es. Creo que el gran perdedor de este debate ha sido Pedro Sánchez, por una razón, porque tanto Pablo Iglesias y como Albert Rivera le dieron hasta en el cielo la boca, y él no supo en ningún momento contener esos envites. Él no supo defenderse, se le notaba nervioso, se le notaba muy tenso, estaba excesivamente a la defensiva, y eso yo creo que influía bastante en la forma de pensar y en la forma de argumentar, porque realmente la argumentación que hizo fue muy pobre, y lo único que hizo fue defenderse. Es verdad que todos le atacaban, eso no lo discuto, pero cuando alguien está en un debate de esas características donde se sabe que le van a atacar, bueno, tú puedes defenderte. Hemos visto grandes oradores en este país que no les ha dado miedo defender sus ideas delante de nadie con una argumentación lógica. El otro día, así más lejos, Cayetana, del Partido Popular, en el otro debate, como defendió de forma muy coherente y con bastantes argumentos, todo tipo de ataques. Yo creo que esa es la fase fundamental de alguien que participa en el debate. Yo he participado en muchos, en aquellas famosas ligas de foro-idea, que eran de debates, que eran a otra escala, pero que también te cuajaba. Y yo creo que Sánchez estuvo muy flojo y luego, y aquí ya se ha dicho, el gran ausente que es Pablo Iglesias, yo ayer concretamente tenía cita con Hacienda, era 22 de abril, había que presentar IVAS, etcétera, etcétera, y como buen español terminamos el último día, última hora. Entonces yo cuando llegué a ver el programa, el debate, pues estaba en ese momento hablando Pablo Iglesias. Entonces, de una pasada yo iba a la cocina y iba escuchando, y digo, ah, este es Pablo Iglesias. Di como una vuelta hacia atrás y digo, ah, pues que pensaba que era alguien que pasaba por allí, porque primero, en todo un debate no puedes ir a guardar pleitesía a nadie, punto primero. Punto segundo, tendrás que defender tus propias ideas, y defender tus argumentos, y atacar aquellos argumentos con los cuales tú no estás conforme. Y punto tercero, oiga, usted va a un debate, no está en su casa, es decir, no hace falta que vaya usted en corbata, pero hombre, es decir, entre el modo y la razón, la imagen que usted quiere vender de pueblo, de gente de pueblo, de gente de la calle, de gente de estar al pie del cañón, ya no cuela. Es decir, usted es un burgués venido a más. Bueno, nos tiene acostumbrados a su indumentaria. Claro, sí, está claro, está claro. Solo se pone el smoking para ir a los gollos. Nada más, nada más. A ver, Rosiñol, ¿quién ganó? Madre mía, Javier. No sé, yo he tenido, yo soy un poco, digamos, especial, y a la hora de comer me he vuelto a ver el debate. No me digas, llevas doble sesión de debate. Empieza a estar un poco, no sé si estoy aquí, no sé. Eso va a ser sobredosis. Total. Bueno, yo voy a hacer una cosa, y probablemente no estaré de acuerdo, nadie de la mesa, lo voy a decir, lo que vi, no lo que debería ser, ni lo que yo creo que fue. Desde un punto de vista, estos debates, para mí es curioso, desde fuera yo tengo ciertos conocimientos de comunicación y resolución de conflictos y tal, que va muy bien para el caso español. Se toma como si fuese un partido de fútbol. Ganas, empatas, ¿sabes? Y poco más. Y eso no es así. No es cierto. Los mensajes que se lanzan, las gesticulaciones que se hacen, están pensadas para un target, para un target, un objetivo, un público objetivo concreto. Entonces, ¿quién gana en los debates? Pues quien consigue llegar sus mensajes a ese público objetivo. Punto pelota. El resto no existe, ¿no? Es verdad, no sirve para nada. Y yo tengo claro que Pedro Sánchez tenía claro cuál era su target objetivo y lo consiguió. Él no defendió su modelo de gestión porque no podía defender un modelo de gestión que no ha existido. Porque no tiene. Él continuó haciendo la campaña que lleva desde la moción de censura. Y esa campaña ha sido muy eficaz, viendo que de los 84 diputados, apoyado por todo lo peorcito de la política española, han conseguido encuestas de 134 diputados. Con lo cual le está dando un buen rendimiento. Entonces, yo creo que lo consiguió, y consiguió algo fundamental para sus objetivos políticos, máximo que estoy diciendo como observador, no digo que me guste, deje de gustar lo que di. Consiguió dividir en dos el debate, izquierdas y derechas. Y eso le va a un rédito excepcional. Y fijaos, una cosa más curiosa, hay dos cosas relevantes, si queréis lo de esto. El papel de Pablo Iglesias, en un tema muy concreto, que es que se dulcificó. Vimos a un Pablo Iglesias dulcificado. ¿Por qué está dulcificado? Porque si miras el grado de tendencia de percepción de la ciudadanía, la ciudadanía percibe cómo se han ido basculando el PSOE hacia posiciones de Podemitas, y Ciudadanos y Partido Popular a posiciones más de Vox. Y hay en medio un gran gap, digamos, del centro, que lo está tomando de forma muy inteligente Pedro Sánchez, y el otro intenta dulcificarlo para acceder a eso, que fue lo que hizo en las primeras elecciones del año 2015. Eso para mí es relevante. Y lo más relevante de esto, que no se ha hablado, nadie ha hablado, al menos yo no lo he escuchado, es el gran ausente de ese debate. ¿Sabéis quién es el gran ausente de ese debate? ¿Lo diréis quién es? Esquerra Republicana. Ah, Esquerra Republicana. Es el gran ausente que todo se va a bascular alrededor de Esquerra Republicana de Cataluña, y nadie lo nombró. No hablo de Vox, no hablo de Pablo Iglesias, que hacía su papel, ha sido un poco extraño, pero Esquerra Republicana va a ser el eje donde se va a pertebrar probablemente un futuro gobierno de este país. Personalmente opino que Esquerra Republicana está en el mismo cesto que otros partidos, a los que llamamos Frankenstein, y que forman parte de ese componente fundamental para formar gobierno si PSOE y Podemos no suman ellos solos. La presidencia de Esquerra Republicana como tal, tiene la razón en que como jugador en el tablero hubiera sido importante. Pero claro, también fue su concurrencia junto con la de coalición canaria y PNV ante la reclamación ante la Junta Electoral la que hizo que al final Vox tuviera que salirse de este. Por lo que no estamos con esos cuatro que son los cuatro grandes colores de esta liga, ¿no? Sabiendo todos que efectivamente ese canasto Frankenstein tendrá un papel fundamental y ahí Esquerra Republicana es sin duda la cabeza de ese ratón. Y Casado, por ejemplo, el señor Pablo Casado con perdón, no tuvo esa... Decirle, oye, señor, si es que falta aquí tu jefe que no es Torra, es Uriol Junqueras. Bueno, y Yotegui, Yotegui también que dice mucho respecto a los decretos ley de la... Fijaos, si fijáis las encuestas, ¿sabes? Los 13, 14, 15, 16 diputados que puede ser Esquerra Republicana son absolutamente fundamentales. Y por eso digo que sí que es cierto que hay otros agentes relevantes, pero yo creo que el eje... Y si ves los mensajes que empiezan a lanzar Esquerra Republicana sobre todo a la comunidad madrileña de esta manera, que son el centro, que ellos no se han equivocado, que le han engañado, que son el gran centro de la política, va en colación con las declaraciones de Izeta en su momento del 65%. Aquí nadie da puntada sin hilo. Yo creo que en este debate se tiene que poner encima de la mesa que quien va a estar controlando todo esto es un señor que se llama Uriol Junqueras. Sí que se sacó y se dijo que era al final una vergüenza en la foto de Pedro Alves y también se estuvo diciendo cómo desde la cárcel se está manejando los presupuestos. Torra, torra, torra. Pero fíjate que se dijo que le está manejando usted desde la cárcel lo que va a hacer usted con el futuro de España. Pero fíjate, pero si quieres... Con la sonrisa en la boca porque es verdad que Pablo Casado tiene ese don de decir las cosas y parece que cuando lo dices con la sonrisa en la boca parece que dulcificas lo que estás diciendo. Y estando de acuerdo contigo que al final van a ser decisores y yo creo que Pedro Sánchez es consciente y fue incapaz de decir no voy a pactar con esta gente mientras que Pablo Casado sí lo dijo claramente dice yo no voy a pactar con independentistas ni con proetarras lo dijo así claramente dice porque es en mi programa es decir no pactar con ellos. Luego a partir de ahí lógicamente pues abrirán las diferentes puertas a las que tengas que llamar para intentar constituir el correspondiente gobierno y está claro que estamos hablando de gobiernos que defienden la constitución y es que no pasa por la cabeza del Partido Popular en estos momentos hablar con la izquierda republicana bueno no ha pasado nunca con lo que es la izquierda republicana no ha pasado nunca en su día en lo que se transformó la antigua 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 pues es que al final ha sido una distorsión un monstruo lo que ha derivado todo aquello pero que pasa lo mismo que en estos momentos el debate que es algo fundamental y ahí lo digo ya como como candidato a la alcaldía de Leganés es hablar de este presente y del futuro es decir oye del pasado existe el pasado y evidentemente hay que poner en valor las cosas que han estado bien y si ha habido algunas cosas mal hay que aprender de esos errores para no volver a cometerlos o sea si en esta vida no existe la perfección absoluta y no voy a decir que el Partido Popular es perfecto o ha sido perfecto eso no lo he dicho nunca hay que aprender de esa serie de errores lo que pasa que también es lo que digo mal empezamos cuando nos damos la mano y lo primero que hacemos es darnos la mano venga vamos a empezar de nuevo sacas dices leches o sea nosotros reconocemos y esto lo queremos dejar muy claro nosotros en Andalucía tenemos una buena relación y estamos haciendo grandes cosas por Andalucía junto al Partido Popular y hemos dicho que nuestro aliado natural es el Partido Popular pero que seáis nuestro aliado natural no significa que no os vayamos a decir las cosas que no hacéis bien o sea eso significa que no se va a tener una operación de diálogo con personas que quieren romper España y que eso no se puede volver a repetir que hay que aplicar un 155 de una forma contundente por ejemplo eso significa que no se pueden subir impuestos eso significa que no se pueden recortar prestaciones cuando se está cuando se está prometiendo en el programa y cuando hay personas que han confiado en el Partido Popular que tenéis vuestros votantes y que se han dado cuenta de repente que ven reducidas las ayudas de dependencia que ven reducidas las ayudas por violencia de género y sin embargo y sin embargo suben los impuestos con Mariano Rajoy o sea que ven la absoluta ineficacia en el gobierno supergestor de Mariano Rajoy entonces como hay cosas que hacéis bien y cosas que no pues nos lo vamos a decir lo que no hacéis bien y lo que tenéis que hacer es decir lo que podéis hacer bajar los impuestos lo que podáis hacer nosotros hemos hablado de una bajada del tipo marginal máximo de un punto pero porque nos comprometemos a eso no a más porque sabemos que se puede hacer eso no más nos hemos comprometido a rebajas para las familias numerosas que vamos a ampliar el concepto a familias de dos hijos que afecta a 6 millones de personas de 1200 euros al mes y 2400 euros y no más no vamos a comprometernos a más de lo que no podamos hacer porque hay que cumplir unas exigencias desde Europa entonces lo que queremos es que el Partido Popular se comprometa y haga lo que dice y que cumpla con lo pactado y tenemos que llegar a un gran pacto como hicimos en Andalucía espero que sumemos como hicimos en Andalucía con las 90 medidas para acabar con la ineficacia administrativa para acabar con los chiringuitos políticos para acabar con personas que no tienen absolutamente formación y que dirigen grandes empresas públicas que manejan miles y miles de millones como es el caso del TIS como es el caso de Radiotelevisión Española como es el caso de Correos como es el caso de muchísimas personas que han sido colocadas únicamente por afinidad y no por mérito entonces queremos que las cosas se hagan bien y esto no es un cheque en blanco como sopesar los partidos políticos que complicado ahora que acaba de terminar la Semana Santa pues el primero que esté libre de pecado pues que tiene la primera piedra esta parábola del Evangelio tú dices claro el Partido Popular que el Partido Popular haga las cosas bien que le haga el Partido Popular bien no que le hagamos todos bien todos bien que le haga bien el Partido Popular que le haga bien el Partido Socialista y que le haga bien Ciudadanos Podemos y etcétera pues claro si nos ponemos a tirarnos trastos a la cabeza creo que no se libra aquí ni el tato es decir ya no hablo de corrupción puedo hablar de millones de cosas dentro de un partido ¿por qué? porque los partidos y el otro día lo dijo Pablo Casado están formados por personas y eso es la realidad entonces yo que he sido secretario de organización del Partido Popular sé que controlar a un Partido Popular en este caso como el de Ávila que es pequeñito que era modesto pero bueno que teníamos 5.000 afiliados que bueno que ya era una cosa importante era muy difícil saber qué estaba haciendo cada uno en qué momento eso es muy complicado entonces las personas que forman parte del Partido Popular de Ciudadanos de Podemos etcétera deben de ser conscientes de dónde están es decir de que el dinero público es dinero público de que la administración es administración de que están en vocación de servicio etcétera 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 luego nos podremos poner de acuerdo sí o no en unidad de España sí unidad de España no modelo territorial lo que se quiera desde luego desde mi punto de vista hombre que Ciudadanos le diga al Partido Popular mira haga usted las cosas bien claro pero es que al Partido Popular le podría decir a Ciudadanos haga usted también las cosas bien es decir porque claro no es lo mismo un partido que acaba de llegar a la moqueta política por decirlo de alguna forma que bueno que se puede permitir ciertas licencias porque bueno no tiene un pasado no se le puede echar en contra nada pero claro Ciudadanos ya lleva un rodaje entonces desgraciadamente concurren los mismos episodios que en el Partido Popular que en el Partido Socialista que en Podemos hombre yo la verdad lo siento mucho corregirte pero vamos a ver cómo ocurren los nuevos episodios que en el Partido Socialista porque nosotros no tenemos 900 millones de euros que hemos desviado a través de los seres no estoy justificándolo me da igual ya no le pongo el euro no le pongo los mil millones o los dos mil voy al hecho concreto hombre es importante no, sí pero mi abuelo decía que no robaba era porque no tenía dónde lo decía de los políticos entonces claro al final a mí me da igual un delito es llevarse esa taza hoy de aquí que llevarse mil euros a otro sitio al final has hecho un robo o has hurtado una cosa con independencia de lo que ocurra si estamos en ese debate permanentemente al final no estamos a las cosas importantes es decir no estamos al paro no estamos a las carreteras no estamos sobre todo a la sanidad que es una de las cosas que más importa en este país pues ahí lo hemos hecho bien y las listas de espera en Andalucía o no estamos a las pensiones como es el caso de mi madre viudas de autónomos en una situación complicada que de repente se quedan viudas y con una pensión de autónomos de 490 euros ahí es donde tenemos que arreglar las cosas de este país desgraciadamente y decían por allí que al final Esquerra Republicana en toda esta historia desgraciadamente me temo que va a tener mucho que decir pero claro Esquerra Republicana habrá que ponerla frenos y habrá que decir no mire hay cosas que no se pueden tocar o hay cosas que no se deben de tocar una de ellas es la unidad de España y si usted quiere cambiar la unidad de España vamos todos los españoles a cambiar esa unidad de España o sea no puede decidir una parte por el todo Yo lo veo así entonces ¿los partidos tienen mucho que hacer? Sí pero sobre todo tienen mucho mucho que hacer en materia de seriedad de cara a sus votantes y a los que no somos votantes de determinados partidos porque al final oye en un momento determinado no va a ser el caso porque tengo una sujeción particular con el Partido Popular pero a mí no importaría votar a Ciudadanos incluso a Podemos pero claro Espero que no No, no lo haré pero entiéndeme es decir hay Ciudadanos eso que dicen las encuestas que todavía no tienen decidido el voto que la gente todavía está indecisa esa gente funciona así o sea los Ciudadanos tú le preguntas al señor que le alquilo yo el garaje y me dice pues yo voto al PSOE hace poco voté al PP y en las pasadas he votado a Ciudadanos y esta pues voy a votar a Pablo Casado pues bueno pues ya está es decir al final hay mucha gente que funciona así y funciona solo por lo que ven en televisión por los mensajes que reciben y por el comportamiento ejemplar de los partidos políticos que lo forman los políticos las personas Yo en este caso además teniendo en cuenta una campaña tengo claro que la actitud ayer de Pablo Casado el proponer el cuestionar no estábamos en esos momentos estaba criticando pues a quien está en estos momentos ocupando la Moncloa así de así de claro que es el auténtico rival de toda España y es el que hay que quitar de ahí y sí que puedo compartir como sé que decía y dice oye vencedor o resultó vencedor porque se dirige con un determinado mensaje una determinada gente que todavía no se ha dado cuenta el daño que le está haciendo este personaje a esa propia gente o sea es decir porque cuando te están haciendo una serie de promesas que son incumplibles que al final te van a llevar a la quiebra hoy he estado dando una rueda de prensa con David Pérez el alcalde de Alcorcón una decisión que tuvo en su día el partido socialista en Alcorcón que quebró la empresa municipal de la vivienda de Alcorcón y a día de hoy los mayores que creyeron en el partido socialista de Alcorcón se ven que están en la calle por una decisión que se tomó cuando estaba gobernando hace más de ocho años el partido el partido socialista cuando llegó un gobierno en Leganés nos hicieron la misma jugada lo que pasa que llegamos al poder en esos momentos llegamos al gobierno y paralizamos esa jugada porque era una auténtica ruina no solo para la empresa pública sino que era una auténtica ruina también para los propios engañados para los propios mayores Pedro Sánchez lo ha extrapolado digo ¿qué está haciendo? está engañando a la gente está diciendo que va a pagar unas cosas que todos sabemos nada más que manejes unas reglas básicas sumar, restar, multiplicar y dividir las cuatro reglas que evidentemente eso no se puede cumplir digo no os llevéis a engaños que en este país el refranero es muy sabio y dice nadie da duros a pesetas o sea es que esa es la realidad yo siento mucho ser aquí en aguafiestas pero es que en los debates no se debate nada del gobierno en las propuestas si la memoria política es digamos escasa no, lo siguiente si no decepcionémonos que esto no funciona así al final el político quiere calar en sus mensajes tú fíjate el lenguaje no verbal de Sánchez fue brillante para su target los conectores que hacía con el señor Rivera empezó a decirle qué decepción qué decepción qué decepción qué decepción qué decepción y qué escuchaba qué decepción y no se escuchaba al señor Rivera lo que decía el señor Rivera no pudo quitarse de encima el sanmenito de son las derechas intentó decir varias veces somos liberales somos liberales pero no cuajó este tema ganó más de una vez por lo bajini Sánchez iba dando mensajes a su target objetivo e impactó desde engañémonos aquí es que funciona de esta manera lamentablemente también decir otra cosa en ciencia política está lo que se llama la paz dependence el sendero de la dependencia que eso se ha quebrado en este país yo creo que cuando vayamos a depositar el voto mucha gente depositará cuando coja la papeleta sabrá que escogerá y escogerá con esto con la emoción no escogerá con esto no se acordará de la propuesta que me parece muy bien que Pablo Casal con esto una cosa más de Rajoy mira que yo no sé ningún partido me da una libertad tremenda el mal gestor Rajoy yo sinceramente señor Rajoy si hubiese sido Rajoy del Partido Socialista o del Partido Popular en el mes 60 igual se encontró con la peor situación económica en decenios decenios pero tenía que haber dicho lo que pasaba no tenía que haberse comprometido de una forma tan categórica yo en esto con cuidado con cuidado con esto porque las categorías de los políticos antes y después del gobierno son diferentes para todos los partidos cuidado con esto que cuando uno llega y empieza a abrir cajones pero todos desde el señor González hasta el señor Aznar y todo el mundo con lo cual lo que es cierto es que se encontró la peor situación económica de historia en muchos decenios y nos salimos de ese dio enorme y encima no nos rescató la Unión Europea solo rescató los bancos imaginaos que hubiese pasado con la troika en España ojo esto hay que contextualizarlo yo tengo una apuesta que creo que de aquí muchos años al señor Rajoy le pasará con González Suárez y si no me ha puesto un gintone con cualquiera de vosotros me parece el último 155 mira y yo lo que más me preocupó de este debate y vuelvo a Escarra Republicana y no Escarra Republicana ¿por qué dulcifica su mensaje? ¿por qué va a dar su apoyo al señor Sánchez? porque su horizonte ya sabe que son 15 años vista yo a ninguno de los partidos constitucionalistas a ninguno de ellos les voy a decir voy a hacer un plan estratégico para acabar con el nacionalismo a ninguno y con un 155 es un parche pero no es la solución porque es que el problema en Cataluña es sociológico de una profundidad y complejidad enorme y si los partidos constitucionalistas hacen guerra electoral con esto es un flaco favor al Estado porque en Cataluña es un problema de Estado no es un problema de la... y ningún partido lo siento ha dicho a parlamentarios señores vamos a hacer aquí un plan a 15 años entre todos y para Escarra Republicana todos sabemos quién es el candidato pero lo sabíamos ya en la legislatura anterior cuando el público Antarda desde el escaño le decía que a usted señor Sánchez le hemos puesto para esto como no cumpla le timbamos y ahora ella dice le vamos a apoyar a ustedes Escarra Republicana no puede ocultar a quien está apoyando a Pedro Sánchez la pregunta es ¿por qué será? Venga No, yo quería decir bueno en contestación a Pepe decirle que el artículo 155 cuando se aprueba tiene un catálogo de medidas y que se pueden aprobar medidas para asegurar una educación neutral una educación con valores una educación constitucional un uso de la lengua oficial se puede aprobar una neutralidad política por parte de las instituciones Tú haces un papel y lo pones encima de la mesa Han habido elecciones a sindicatos del profesorado de las escuelas catalanas ¿sabes qué tanto por ciento de los sindicatos son independentistas? ¿de los profesores? ¿sabes qué tanto por ciento son? Un 80% Tú pones el papel lo que te dé la gana Lo que tú quieras pero se convierte en comisarios políticos al minuto menos uno Bueno, pero es que no se puede poner el idioma por ejemplo para acceder a la función pública no se puede establecer el idioma como barrera porque muchas veces si no acceden personas que a lo mejor únicamente hablan catalán Yo como catalán me encantaría que eso fuese así de fácil pero no va a funcionar así Bueno, pero poco a poco se pueden cambiar las cosas no hay que ser derrotista Pero un 155 ha aplicado de golpe durante 15 años el efecto es el efecto contrario No, pero puede ser un plan estratégico un 155 puede contener un plan estratégico es un catálogo de medidas y que se pueden prever los distintos ámbitos se pueden regular los distintos ámbitos para asegurar neutralidad y para que la sociedad catalana pueda decidir de una manera neutral y que no se adoctrine El que estamos de acuerdo es el cómo el que es fácil Pero entonces ¿cómo se hace? Entonces ¿cómo se hace? Te lo digo fácilmente esto Haces un plan estratégico de comunicación de presencia del Estado en Cataluña ¿Tú sabes qué es el Estado? No, 155 Es que es tan fácil El 155 incluye un catálogo de medidas puede establecer un plan estratégico Dejemos el 155 Es una medida excepcional pero en momentos excepcionales que pasaron el golpe de Estado del año 17 ¿Se refiere cuando una Constitución incumple las obligaciones? Un segundo El problema en Cataluña es que el Estado ¿Sabes quién es el Estado en Cataluña? El Estado son las comisarías para hacerte el DNI Hacienda y el Corte Inglés No existe el Estado Es que el Estado tiene que ser Estado en Cataluña La delegación de gobierno que es el representante del Estado en la comunidad autónoma que además ahora depende del Partido Socialista no está presente De hecho la delegación de gobierno es que ni se la ve ni se la espera Bueno Al igual que el debate de ayer estaba dividido en cuatro grandes bloques nosotros hoy vamos a hacer lo mismo con nuestro programa Este primer bloque ha sido ya lo han visto que reflejo ha tenido en la prensa A continuación vamos a ir al siguiente primeros momentos saludos iniciales seguiremos después por los momentos más interesantes y finalizaremos con conclusiones finales y valoración Así que pausa que de inmediato entramos en el segundo bloque Llegan ustedes a fin de mes ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Antícipo Salcalá tenemos la solución a sus problemas Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted En Antícipo Salcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos Sin esperas sin papeleos y sin sorpresas Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más Podemos acabar con el hambre en el mundo En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo Plántale cara al hambre Comparte lo que importa Mercado de Montiz Una experiencia única y diferente Basados en la gastronomía tradicional Especialidad en carnes y arroces Mercado de Montiz Ven y disfruta de un momento único ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días A partir del 1 de abril en el Distrito Televisión Proyecciones de la Luz Oriental Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas A continuación La Luz Oriental en el Distrito Televisión Como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que en la carretera pone otra cosa Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte A 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% Menos velocidad más vidas en la carretera Mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España La España nación de naciones va a llegar Visca, Cataluña Llure y soberana Quiere que yo soy el endacario más peligroso para sus intereses Independen en forma de rap Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha, muchísima va a ser tremenda ¡Hala! Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12 ¡Gracias! Bueno, vamos con el segundo bloque de nuestro programa de hoy que se corresponde con el primero del que fue el debate de ayer Empezamos con lo que fue la primera ronda de intervenciones los saludos iniciales y la toma de contacto que tuvieron como ustedes saben por estricto sorteo se estableció que el primer intervenir sería Albert Rivera aprovechó que estaba pisando las instalaciones de Televisión Española para mandarle un recadito a Rosa María Mateo la administradora única de R2VE de la que quien dijo que si de ella dependiera ese debate jamás se hubiera celebrado Estamos hoy aquí en este debate señores de milagro el señor Sánchez lleva una semana intentando que no se produzca este debate intentando evitar que la tele pública haga un debate para todos por suerte la democracia se ha impuesto el señor Sánchez la señora Rosa María Mateo directora de esta casa presidenta han intentado que no se produzca el debate debería dimitir la señora Mateo y el señor Sánchez debe saber que esta casa no es suya señor Sánchez es de todos los españoles porque la pagamos con el dinero de todos el señor Sánchez no se conforma con colocar a dedo a la presidenta de Televisión Española lo ha hecho en correos lo ha hecho manipulando el CIS lo ha hecho colocando amigos enchufados en empresas públicas hasta 500 cargos pero además ahora quiere indultar lleva en la frente la palabra indulto para indultar a sus socios separatistas que han dado un golpe de Estado Pablo Iglesias el segundo en intervenir el de Podemos también quiso referirse a la radio televisión pública dijo eso sí que una televisión pública nunca puede ser el brazo mediático de un gobierno se lo olvidó decir bueno a no ser que el gobierno sea yo claro pública nunca más puede ser el brazo mediático de ningún gobierno a partir de ahí creo que habría que legislar de una vez para que estos debates fueran obligatorios no uno unos cuantos más y si en algún sitio tienen que ser obligatorios los debates es en la pública creo que todos sabemos también aquí que un debate como este es mucho más importante que la propaganda electoral que los carteles que todos ponemos y creo que precisamente por eso hoy toca que discutamos aquí de las propuestas que cada uno tenemos en empleo en vivienda en justicia fiscal sin insultos sin monólogos para que la gente tenga elementos de juicio útiles para decidir su voto en tercero en intervenir Pedro Sánchez quiso tirar de ironía pero ya saben ustedes que la ironía en televisión no siempre se entiende bien y quién sabe a lo mejor lo que se preguntarían cuando él dijo claro España iba toda de maravilla hasta que los malvados socialistas asaltamos el poder mediante una moción de censura y uno se queda pensando ah pues ahora que lo menciona España iba maravillosamente bien hasta que los malvados socialistas presentaron una moción de censura es verdad que había algunos detalles que se basaban por alto por ejemplo dos referéndums ilegales una declaración ilegal de independencia en el parlamento de Cataluña por ejemplo los recortes que aumentaron la desigualdad en nuestro país y sin duda alguna una sentencia demoledora contra la corrupción del partido popular pero salvo estos pequeños detalles para la derecha española todo iba maravillosamente bien en nuestro país esta es la historia que ha contado la derecha durante estos diez meses en el gobierno del partido socialista nosotros en cambio lo que vamos a hacer es explicarles que hemos hecho durante estos diez meses nosotros hemos puesto rumbo a una España de justicia social y claro a Pablo Casado se lo puso en bandeja cuando él dijo que efectivamente había un gobierno del PP con el que las cosas iban bien hasta que irrumpió Pedro Sánchez eso sí con el apoyo de los independentistas hace nueve meses había un gobierno en España del partido popular que creaba dos millones de empleos que bajaba impuestos que revalorizaba las pensiones y el servicio de salud y de educación que había llevado a los golpistas de Puigdemont al banquillo y que había aprobado la prisión permanente revisable contra los delincuentes más graves y los terroristas quizá por eso el señor Torra y el señor Otegi apoyaron la moción de censura que presentó Pedro Sánchez y quizá por ello ya han dicho esta semana que le volverían a apoyar si suman después de estas elecciones generales pero tenemos que dejar muy claro que si nadie había hecho tanto daño a España en tan poco tiempo también podemos decir que se puede remediar con la alternativa de un partido popular que volverá a garantizar la unidad de España revalorizar las pensiones bajar impuestos también apostar por la política social y que es la única alternativa presente en este plato aunque faltan los independentistas y los patasunos ya representados por Pedro Sánchez Ahí tuvo gracia con esa referencia que está teniendo el señor aquí de que faltan según quién bueno vino a decir están representados por Pedro Sánchez ahí está respondiendo ¿dónde está Esquerra? Ahí lo tiene Ciertamente pero fíjate en esto el tema de perdón lo que es relevante de la política española es que hemos pasado de ese partidismo imperfecto donde la perfección contra la ironía del mundo y comillas del mundo para que quede claro eran los nacionalistas a un pentapartito donde se dividieran en dos igual ¿sabes lo que quiero decir? y volvemos otra vez vuelta al bucle otra vez que los mismos serán los que dependen de la gobernabilidad serán los nacionalistas dígase PNV Bildu Esquerra Republicana PDCAT o como quieran llamarse posteriori realmente parece que estamos en un bucle infernal que no salimos de ninguna manera sí que es cierto que Rivera dijo una propuesta de cambiar la ley electoral para un 3% yo no sé si es el más adecuado o no pero sí que es cierto que se tiene que plantear de forma muy seria la ley electoral en España no puede ser que continuemos con la misma ley electoral originalmente del año 78 que me pareció bien en aquel entonces por las circunstancias que habían pero yo creo que se tiene que renovar urgentemente la ley electoral no únicamente para el tema independentista y nacionalista sino para otro tipo de problemas que tenemos para que haya mayor representatividad sin dejar la proporcionalidad de nuestro sistema Desde luego yo voy a tomar lo que ha dicho Albert Rivera con respecto a Rosa María Mateo porque a mí me parece muy curioso la trayectoria profesional de Rosa María Mateo creo que se ha visto digamos manchada en esta última etapa con una etapa de gestión yo creo que ella como periodista magnífica periodista pues lo hacía fenomenal desde luego en el tema de la gestión deja mucho que desear muy probablemente este debate no se hubiese celebrado si no es por la insistencia y por todo lo que ha ocurrido alrededor del debate lo que está claro es que finalmente se ha podido debatir en la televisión pública y bueno pues efectivamente hay que recordar que la televisión pública es de todos y al final el debate tenía que celebrarse en la televisión pública con independencia de que luego fueran a cadenas privadas antes, después o durante porque debatir yo creo que no es malo podrían haber hecho diez debates sin ningún problema nos hubieran aburrido un poco seguramente pero bueno es decir el debatir no quita lugar por lo tanto yo creo que empiece digamos la campaña electoral porque hemos estado de semana santa de procesiones fin de vacaciones de gota fría de millones de cosas y creo que no nos hemos enterado muy bien hasta ayer que esto iba en serio y que empiece una recta final de una campaña electoral donde se juegan muchas cosas aquí la economía importa sí la sanidad importa sí pero nos estamos jugando mucho más allá es decir nos estamos jugando la propia integridad de España es decir aquí se está debatiendo un nuevo modelo territorial con el que yo no estoy de acuerdo vaya por delante y yo creo que los españoles debemos de votar en conciencia de lo que queremos realmente que sea nuestro país es decir que seamos un país de verdad o seamos 17 países con 50 y tantas provincias y cada uno pues aquí tenemos un futuro alcalde pues que cada uno sea el alcalde de su pueblo y de su ciudad y que mi pueblo no entre nadie es decir yo creo que España es mucho más que eso y creo que en este momento en las elecciones nos estamos jugando ya no la palabra España porque decir España parece como que es un facha no es la palabra de tu país es decir nos estamos jugando eso desgraciadamente Pedro Sánchez ha llevado a ese debate a todos los independentistas no hablo de nacionalismos porque los nacionalismos es una cosa y el independentismo es otra bien distinta entonces es verdad que fíjate la frase es verdad pero realmente el nacionalismo no es malo yo por ejemplo del partido nacionalista vasco a mi pues hay gente pues Aitor uno de los portavoces que ha tenido el partido nacionalista vasco me parece un tío muy buen parlamentario y desde luego me parece que ha sabido tener muchísima cintura en momentos muy difíciles o sea ser nacionalista no implica creo no implica pegar un portazo a España en cambio ser independentista yo puedo hacer un comentario con todo el cariño y respeto ¿sabes la diferencia entre un independentista y un nacionalista? debe ser poca bueno es una cuestión de tiempo un independentista es un aventurero a corto plazo y un nacionalista es un independentista a medio o largo plazo pero estarás conmigo en ese discernimiento es decir los nacionalismos que conocíamos antes eran nacionalismos con conciencia de Estado cosa que ahora no esto es una cuestión de evolución que se decía cada momento exacto yo de eso no estoy de acuerdo porque Jordi Pujol pero bueno a base de darle queso al ratón este va creciendo claro si no se lo hubiera dado a lo mejor no hubiera crecido y Jordi Pujol ¿sabes qué decía en los años 80? Jordi Pujol el hombre de Estado el hombre del año ¿os acordáis de esto? ¿os acordáis? sí que así lo levamos a los altares ¿sabéis qué decían en los años 80? hoy paciencia y de mi independencia ¿qué quiere decir? hoy paciencia y mañana independencia no vemos que hay nacionalistas independentistas inteligentes como ellos de Pujol que veía a largo plazo independentistas absurdos como el señor Torra que son unos aventureros pero al final tienen el mismo objetivo claro después si con Pablo Iglesias hay una cosa muy interesante que habla de diálogo 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 y comprensión después hablaremos de qué significa esto en Cataluña fíjate ha habido una frase que ha dicho Pablo perdona Silvia que hablaba de que nadie ha hecho tanto daño en tan poco tiempo o sea es verdad que en nueve meses yo creo que el daño fundamental que ha tenido España es un daño de imagen o sea es decir que no hayamos sido capaz de tener un presidente en estos nueve meses que se haya plantado firmemente contra ese independentismo que les haya afeado esa conducta que hayan sido solamente los partidos de la oposición excepto los Proetarra Patasunos y Podemos que lógicamente estaban unidos al gobierno es decir esa es la parte yo creo que nos ha hecho perder esa imagen esa identidad internacionalmente como territorio como unidad y al final pierdes una credibilidad que parece que no se habla de cómo han dejado de llegar inversiones a España que esto era como cuando Zapatero no veía la crisis o sea es decir han dejado de llegar esta serie de inversiones que a día de hoy a lo mejor el empresario medio el pequeño empresario todavía no se ha dado cuenta pero en el momento en el que pase un tiempo y dejen de llegar ese tipo de inversiones ese tipo de macroempresas que invierten y que creen en nuestro territorio porque tienen una seguridad jurídica tienen una seguridad económica tienen una seguridad fiscal y tienen una seguridad al final también política porque verdaderamente yo creo que la sensación que se ha dado con este partido socialista es de una inestabilidad política absoluta porque claro imagínate que imagen cuando ven a un gobierno de España negociando con gente que está en la cárcel o sea yo no se me olvidará nunca cuando el ministro de asuntos exteriores defendía capa y espada a la unidad de España e iba a las manifestaciones de Cataluña y sin embargo mientras que ha estado en el gobierno estos nueve meses mutis por el foro o sea así callado sin decir absolutamente nada y sin hacer ningún tipo de crítica que es verdad que no se ha llevado a cabo ninguna independencia o sea que está claro o sea eso lo debo reconocer pero al final ya no se trata tanto de que se produzca el hecho sino de enfrentarte a todos estos que quieren romper España pero claro el problema es que están entregados a sus manos y todo el mundo ayer le preguntaba a todo el mundo en este caso era fundamentalmente a Albert Rivera que le insistió varias veces y dice pero usted les va a indultar usted les va a indultar no decía que no no decía no decía no decía no decía que no es decir no sé qué voy a hacer si finalmente serán penados o no serán penados a lo mejor por lo menos podría haber salido por ahí el presidente del gobierno y a lo mejor resultan inocentes y entonces no me tengo que plantear el indulto pero es verdad que yo fundamentalmente lo que he visto con este presidente del gobierno esa falta de defender la imagen de España de la figura de España claro si estuviese aquí algún otro contertulio te decía es que los socialistas no creen en España es decir es una ruptura absoluta que en alguna otra mesa hemos debatido eso yo tampoco creo eso no creo en el modelo de gestión socialista ni como se han planteado muchas series de cuestiones pero conozco a muchos socialistas que son patriotas o sea esa es la realidad y entonces al césar lo que es del césar pero en este caso es que al frente del partido socialista pues tenemos un señor que cree en sí mismo es ególatra desde ese punto de vista hay que reconocerle el punto honor de creer en sí mismo y de vencer todas las adversidades pero para hacer el mal o sea es que es verdad que está haciendo el mal en España y al final la están pagando lo van a pagar todos los españoles bueno yo coincido con Miguel Ángel aquí en este mundo que Sánchez tiene un gran concepto de sí mismo y la verdad se caracteriza sobre todo por el amor a sí mismo y por hacer lo que sea por sí mismo y en este caso pues como se dice coloquialmente es capaz de vender a su madre o es capaz de vender su alma al diablo él habla también a través de IZ y la verdad es que ya ha demostrado o a través de IZ ya ha manifestado lo que va a hacer que es conceder los indultos celebrar un referéndum si de repente se alcanza una cifra cercana al 60% o 65% de la población catalana que quiere decidir sobre la independencia de su territorio entonces él habla por boca de IZ y ya se sabe lo que va a hacer con tal de mantenerse como presidente aunque sea de una parte del territorio es capaz de vender otra parte del territorio y vender a 5 millones de españoles que son 5 millones de españoles catalanes que viven en Cataluña quiero resaltar que en estas primeras declaraciones el presidente de mi partido Albert Rivera fue sobre todo valiente y eso es lo que se necesita un presidente del gobierno valiente y que no se calle y fue un presidente valiente que puso o sea el presidente de mi partido ha sido valiente y no se ha callado ante el nepotismo y el sectarismo de RTVE que quiso celebrar el debate el mismo día para cumplir los deseos de Pedro Sánchez y que no se viera en el problema de encontrarse con dos debates y con encontrarse con dos fuertes adversarios como puede ser el presidente del partido popular o el presidente de mi partido Albert Rivera en segundo lugar también fue valiente y no se cayó ante los regalos que va a hacer el presidente Sánchez a los independentistas y los regalos que ya ha hecho porque el pacto de Pedro Alves fue una declaración de intenciones de lo que iba a hacer y porque nos enteramos de la figura del relator pero si no iba a poner en marcha una figura del relator para negociar la independencia de una parte del territorio que es de todos los españoles que no es del señor Sánchez que es bastante importante y luego el presidente de mi partido es una persona valiente y no se calla ante la injusticia los autónomos que están sobrecargados de impuestos y son los que sacan el partido adelante el país perdón adelante él como hijo de autónomo conoce bien la realidad él también ha trabajado y conoce la realidad de los trabajadores que están cargados de impuestos de mochilas de impuestos y que desde el gobierno de España hay que apoyarlos por eso creo que hizo una magnífica actuación y sobre todo su actuación fue valiente incesiva concisa precisa que son características que le corresponden a un buen presidente Te tomo la palabra con el tema de la radio televisión pública evidentemente desde los intocables somos partidarios de que hubiera sido una primera opción radio televisión española el soporte central de un debate como este nos parece lamentable que el presidente Sánchez ninguneara absolutamente a todos los profesionales de televisión española decidiendo que el debate se hiciera en una televisión privada porque era el modo que tenía para colar a Vox que siendo extra parlamentario no podía haber entrado en la televisión pública luego al final como ustedes saben a través de la reclamación de Esquerra Republicana coalición canaria PNV de la Junta Electoral Central eso tiene que reconvertirse no puede ser ese debate a cinco tiene que ser solamente a cuatro y entonces ya cuando se decide hacer otra en televisión española es cuando quiere ponerlo efectivamente el mismo día que está planificado para Antena 3 Televisión es decir una utilización absolutamente torticera de la radio de televisión pública y queremos mandar un saludo a todos los compañeros excelentes profesionales que hay en esa cadena de televisión una lástima que esté siendo utilizados políticamente por el gobierno no de turno en fin vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos porque vamos a recoger algunos de los puntos más destacados que se fueron produciendo a lo largo del debate ahora mismo volvemos Llegan ustedes a fin de mes ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así en Antícipo Salcalá tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en Antícipo Salcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos sin esperas sin papeleos y sin sorpresas llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más podemos acabar con el hambre en el mundo en manos unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo plantale cara al hambre comparte lo que importa mercado de Montiz una experiencia única y diferente basados en la gastronomía tradicional especialidad en carnes y arroces mercado de Montiz ven y disfruta de un momento único te han abandonado los bancos no consigues financiación en ASFI asesores financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI asesores financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad llama ahora al teléfono en 911-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días a partir del 1 de abril en el distrito televisión proyecciones de la luz oriental se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes martes y domingos a las 16.30 horas a continuación la luz oriental en el distrito televisión como cada mañana Juan coge su coche para ir al trabajo tiene que conducir por una carretera convencional es un tipo precavido y suele circular a 90 a pesar de que la carretera pone otra cosa vaya y esta piedra ¿de dónde ha salido? bien por los precavidos pero ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? a 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte a 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada que son una gran diferencia y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70% menos velocidad más vidas en la carretera mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España La España Nación de Naciones va a llegar Visca Cataluña y Ure y Soberana Yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de repudio Todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés el Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12